Jorge Salinas tiene 55 años Dana García tiene 45 años Pablo Montero tiene 49 años Angélica María tiene 79 años Arturo Peniche tiene 61 años Carla Álvarez falleció con 41 años Miguel Ángel Viagio tiene 47 años Patty Díaz tiene 49 años Renata Notni tiene 28 años Susana Díaz Ayaz tiene 44 años